Buscando al arco Vinicius Gómez. Churín. Marcaba Higo Ravelo. El topo Cáceres. Escobar. Esquilo de Carrizo. La búsqueda cerro para Churín. Es el pase de Villa Santi. Era de Aedo en realidad. Carrizo. El topo Cáceres ahora. Sacando a Rodrigo Muñoz. La baja Churín. Offside de Churín y directo para Mineiro. Sacaba Marcos Cáceres. El topo ahora. Churín. Carrizo. Arriba el zurdo. La bajaba Churín. El cierre de Guga para el conjunto de Brasil. Cerro gane. Se clasifica octavos de la Copa Comebol Libertadores. Cáceres. Leo Silva. Ahí está. Igor Ravelo. Churín quería. Sacaba de banda para el conjunto. Demina Gerais. Jubero y Lévil Culpi. Este topo Cáceres. Igor Ravelo. Fabio Santos. Plazamiento. Pueden dejar alguna duda. Yo creo que Chará apenas sintió esa mano ahí y se tiró. Es cierto, pero al límite lo de Escobar. Al límite, totalmente. Esto suele ocurrir. Ahí ya dependés de lo que interpreta el árbitro del contacto. Si te cobran penal, muchas veces tenés que aceptarlo, ¿no? Porque no todos los árbitros dependés de lo que interpreta el árbitro del contacto. Si te cobran penal, muchas veces tenés que aceptarlo, ¿no? Porque no todos los árbitros administran los contactos con el mismo criterio. Tendría que tomar a Guga para Mineiro. Otra vez Guga. Se mete el octavos. Aparece Espínola. Cerrado Fabio Santos. Libertad. Centro de Vinicius Góez. Otro tiro de esquina para el conjunto de Minas Gerais. Ahí está el público de Cerro Porteño. Munoz. Cinco más. Víctor. La Copa comebó a Libertadores en fase de grupos. Centro de Fabio Santos. Quiere Ricardo Ribeira. Sigue Ribeira. Vuelve para después despejar. Churín. Fabio Santos sigue el lateral. Santos sigue el lateral. Churín recupera. Va la réplica de Cerro. Veremos si le queda algo. Para el quinto gol. Aguedo pica por adentro. A la derecha va Carrizo. Aguedo. Cruzó Igor Ravillo.